¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar exactamente este artefacto, que es el dispositivo de encubrimiento de depredador. ¿Y cómo es que funciona? Antes que nada, este artefacto te lo da depredador. Una vez que tú lo matas, lo va a soltar. Es una nueva arma mítica. Y lo que va a hacer es que te va a volver invisible durante 30 segundos. Como ven, nos vemos así. Es casi imperceptible como nos vemos. Y va a durar 30 segundos. El tiempo de encubrimiento son otros 30 segundos, así que tengan en cuenta eso, para cuando se tengan que hacer. Es un arma bastante, bastante letal para poder hacer, bueno, ser sigiloso. Espero que este video sea de su ayuda, para que tengan exactamente el conocimiento de cómo hacer eso. Si no saben cómo matar a depredador, arriba les dejo una tarjeta de cómo lo pueden hacer. Venga. Venga, y aquí está. Ok, matamos a depredador y nos llevamos su arma mítica. Un poco complicado porque están cayendo muchas personas, pero bueno, amigos. Espero que este video les haya gustado y sepan cómo usar esa nueva arma mítica. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden suscribirse y utilizar el código SASUKUV3 en la tienda. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Gracias.